Estás en NVR, estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. La nueva normalidad en las escuelas, el protocolo existente, cómo se instrumenta, las opiniones diversas, los criterios que se utilizan desde la sociedad para analizar esto, que hubo clases o no hubo presencialidad. O las dos cosas, cada uno hace su lectura. Entonces Alejandra Guardia, que es la inspectora jefe distrital de Navarro, en charlas que hemos tenido hace unos días, es muy clara y dice, acá hay una norma que nos deposita en la inserción en la nueva normalidad. Y hay que cumplirla y bueno, hay que leerla detenidamente y consecuentemente aplicarla en esos términos. Así que, bueno, vamos a hacer una, dijimos, Ale, te vamos a llamar. Buenos días. ¿Cómo estás, Ale? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Y qué tal a toda la audiencia? Hola, Claudia. ¿Cómo estás, querida? Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, contanos cómo se va dando todo esto. Bueno, lo que está sucediendo en toda la provincia de Buenos Aires es que la Dirección General de Cultura y Educación envía un documento extenso y muy claro al Ministerio de Educación de Nación para ser aprobado con el protocolo, se llama Plan Jurisdiccional para un Regreso Seguro a Clases Presenciales, donde está muy detallado cómo sería ese regreso, paulatino, por etapas, para clases presenciales en pandemia, es decir, no esperando una solución pronta, digamos, sino empezar a trabajar en volver a las clases presenciales, estando en situación todavía de pandemia. Corremos una discusión, corremos una discusión, y es, no, es tiempo, no es tiempo, no, la indicación es, tenemos que volver en esta situación que se va a extender en el tiempo. Esta es la nueva normalidad. Exacto, pero de una manera cuidada, ¿sí? Para el resguardo de todos, tanto de los trabajadores, de la educación, como de los alumnos y sus familias, por supuesto, que es lo primordial, como lo venimos diciendo, la salud y cuidarnos entre todos. En este momento estamos en una etapa de lectura, de mucha lectura a conciencia, porque el documento es extenso, es muy claro, pero hay que saberlo, y saberlo muy bien. Por lo tanto, en todas las escuelas, ya los equipos directivos trabajaron con sus inspectores, yo trabajé con los inspectores y también tuvimos reunión de UGD con los gremios, con representantes de salud, de cultura del municipio, consejo escolar, Secretaría de Asuntos Docentes, donde trabajamos este plan jurisdiccional también, y pautamos ciertas cuestiones a nivel distrito que son locales, digamos. Y luego, las escuelas trabajaron también en una jornada institucional este mismo documento. ¿Qué están haciendo ahora las escuelas? Dos cosas. En primer lugar, están adecuando su proyecto institucional y lo que se llama plan de prevención del riesgo, que forma parte de ese proyecto institucional, para tener en cuenta todas estas nuevas cuestiones que tienen que ver con los cuidados, con el distanciamiento, con la higiene, con el uso del edificio. Y, por otro lado, como en este plan habla de una categorización de los distritos por nivel de riesgo, en un riesgo mediano, en un riesgo bajo o en un riesgo alto, que esto lo hace el Ministerio de Salud, no lo hacemos desde Educación, es decir, a través de los indicadores epidemiológicos, semanalmente el Ministerio de Salud categoriza a los distritos. Navarro está en un nivel de riesgo mediano. Por lo tanto, a las actividades que ya se estaban llevando a cabo, entrega de módulos alimentarios, entrega de continuidad pedagógica, esas acciones son presenciales desde el mes de abril. También los equipos de conducción y la gente que es enviada por el Consejo Escolar hace las reparaciones o hace las cuestiones que tengan que ver de mantenimiento en las escuelas. Todo eso se vino haciendo. ¿Qué se suma ahora con este nivel de riesgo mediano? La posibilidad, no es obligatorio, esto quiero aclararlo igualmente, la posibilidad de que la escuela que esté con ganas o interesada o entusiasmada en hacer alguna actividad socioeducativa, recreativa, con algún grupo de alumnos, no es que tienen que estar todos los alumnos, porque la actividad se haría con grupos en un máximo de 10 alumnos por vez, esas actividades serían de revinculación, ¿sí? Y no son obligatorias, ni para la escuela, ni para el alumno. Quiere decir que la familia que quiera participar, es decir, que su hijo quiera participar y la familia tiene ganas de que vaya, serían 90 minutos como máximo, también lo estipula el plan jurisdiccional, a esta actividad recreativa que organiza la escuela, lo puede hacer. Y si no quiere, no es obligatorio porque la continuidad pedagógica sigue siendo a distancia, no presencial. Lo presencial es la revinculación y el contenido pedagógico sigue siendo a distancia. Esto es fundamental entenderlo. Exactamente, es así. Y por ahora, al seguir en un riesgo mediano, continuaría de esa manera hasta fin de año. Hay una cuestión linda que ya han estado presentando algunas instituciones que se fueron animando y tiene que ver con los egresados. Es decir, están invitando a los chicos que están en el último año de primaria o en el último año de secundaria a que se acerquen a la escuela, vuelvo a decir, en estos grupitos chiquitos de 10, a realizar alguna actividad recreativa donde pueda circular la palabra y charlar un poco, ver cómo se sintieron durante este año y puedan tener ese encuentro. Para los alumnos de los últimos años de primaria y secundaria, el plan estipula que pueden encontrarse una vez por semana. Así que podríamos llegar a tener más de un encuentro si la escuela lo organiza y además si el proyecto que presenten está aprobado. Es decir, ellos tienen que elevar ese proyecto a la jefatura distrital, en grupo, en conjunto, en equipo con los inspectores evaluamos la propuesta, en todo caso les sugerimos algunas modificaciones como para que la propuesta esté bien encuadrada en la normativa y el consejo escolar también hace su aporte de supervisión en cuanto al espacio que la escuela propone utilizar para hacer la actividad. La actividad tiene que ser al aire libre, en un predio cerrado, cerrado, cercado, digamos. Sí, claro, abierto pero cercado. Exacto, una plaza no se podría utilizar, pero sí un campo deportivo, un patio de una escuela, un club, un polideportivo municipal, ¿sí? Se pueden solicitar esos espacios a la municipalidad o algún club y en el caso de que cuente con un lugar adecuado, ¿sí? Porque acá tenemos que pensar también que los sanitarios y la cuestión de agua potable, es decir, para mantener una higiene adecuada, estén en condiciones. Hay otros factores que siempre fueron tenidos en cuenta pero que hoy se potencian. Hoy tenemos que tener un ojo muy crítico en estos dos temas, en el tema del agua y en el tema de los sanitarios. Así que hay mucha atención puesta en esto y desde las autoridades provinciales y a través del consejo escolar se están haciendo relevamientos también para ver cuáles son las necesidades en las escuelas en vistas a lo que sería el año que viene, sobre todo porque tampoco podemos pensar que podemos solucionar ciertas reparaciones o ciertas adecuaciones de un día para el otro. Vos hablás de los últimos años, en el último año de cursada. ¿Actos de fin de curso va a haber? ¿Están descartados? ¿Se está analizando? En el nivel de riesgo mediano está contemplado el acto de colación, pero va a venir un protocolo especial para el acto de colación. Estamos a la espera, sabemos que es en diciembre, por lo tanto es muy probable que esté por llegar. Las escuelas que lo quieran hacer lo pueden ir pensando, pero tenemos que esperar que llegue esa normativa. El plan jurisdiccional lo puede ir pensando, por lo tanto ya lo podemos ir pensando. Pero el cómo se va a hacer tenemos que esperar. Claramente, está contemplado en el marco de la realidad que tenemos en Navarro, es opcional para el establecimiento, se puede ir pensando, como vos acabas de decir, pero hay que esperar la normativa respecto de los protocolos a seguir. Totalmente, es así. Perdóname que por ahí me demore y repita lo que vos decís, pero es como para subrayar la idea. Sí, me parece perfecto. Para que no haya dudas, igualmente todo el equipo docente está en lectura plena de todo este plan jurisdiccional y abiertos a comunicarnos con las familias que tengan la necesidad, porque entendemos que genera cierta ansiedad toda esta cuestión. Habrá familias y alumnos que quieren encontrarse nuevamente, que quieren volver al espacio escolar, algunos tengan temores todavía. Bueno, todo está contemplado y desde la comunicación y el diálogo podemos encontrarnos aún más. Es decir, que nadie se quede con ninguna duda ni con ningún temor. Sí, me parece muy importante esto de que tengamos todos conocimiento pleno de cómo sería el regreso a una clase presencial. Que obviamente esto va a implicar muchos cuidados, ¿sí? Como por ejemplo, tomar la temperatura al ingreso del establecimiento, tener los resguardos de ir con el tapabocas, en el caso de los docentes, tapabocas y máscara. Los auxiliares tienen también todo el protocolo de ventilación, de limpieza y desinfección muy bien explicado en el plan. Y además hay videos que están circulando, explicativos muy lindos también. Así que la responsabilidad ahora es totalmente de cada uno de nosotros, el tomar conocimiento, ¿sí? Para que en el momento que hagamos las actividades presenciales, sepamos muy claramente lo que tenemos que hacer y no nos tome nada por sorpresa. También hay que subrayar esto de que cada uno de nosotros en adelante y por mucho tiempo tendrá que reflexionar y ver en qué lugar se ubica responsablemente. Me imagino una situación en la cual un padre dice, bueno, ¿y mi escuela o mi colegio donde va mi hijo? ¿Tiene que comunicar esto directamente para ver cómo van a venir las cosas, sobre todo en el tema del acto del fin de curso que está ya al alcance de la mano con su propio establecimiento? Totalmente. Sabiendo que todavía faltan normas. Sabiendo que todavía faltan normas. Sí, sí, sí. Pero el diálogo fluido con la institución es muy lindo que se dé, siempre en el marco del respeto y de lo que llamamos desde educación corresponsabilidad. No es responsabilidad de uno o de otro, es corresponsabilidad en conjunto, ¿sí? Tanto la familia como el equipo docente. Es lindo pensarlo así para que se sostenga un diálogo abierto y respetuoso y fluido para que el conocimiento esté en todos. Las escuelas también están preparando la comunicación a las familias, que es muy importante que sea clara y que no genere incertidumbres o ansiedades, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, todo lo que necesite la familia saber lo puede hacer a las vías de comunicación que estuvieron habituados durante el año, porque tienen una comunicación permanente con las escuelas a través de los teléfonos, ¿sí? A través de los correos electrónicos. Así que no duden en preguntar. Pero vuelvo a resaltar la cuestión de la no obligatoriedad para estas actividades, ¿sí? Y no van a ser más extensas que 90 minutos, ¿sí? Más de 90 minutos, no. No se van a superponer grupos en el mismo lugar, al aire libre, ¿sí? 10 alumnos como máximo y con todas las medidas de cuidado y de prevención, por supuesto. Muy clara, Ale. Te agradecemos mucho. Quedamos atentos a lo que podamos hacer. Y, bueno, a lo mejor si pensamos con tiempo en esta nueva normalidad, ¿qué lugar puede ocupar la radio en el desarrollo de las actividades educativas el año que viene? Y lo podemos hacer con tiempo. Va a estar buenísimo. Cuenten con nosotros. Muchísimas gracias y así lo haremos. Te mando un beso grande. Un besote. No te vayas, por favor, Ale. La productora Capi de que nos quedemos. Vamos, sí, al aire de la radio y a la foto, ¿la o no? A la otra fotito. La última. Vamos. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR, la radio, 90.5.